Chicos Yo creo Que ya me irá a molestar a Andy Porque Y vamos a ir a ver Barbarian En el cine Creo que lo voy a molestar Entonces creo que ya nos vamos a ir Vamos a ver Barbarian, una peli de miedo Barbarian Y ahora ¿Y a qué hora es? Pero aquí es pasar a día ¿Pero a qué hora es? A la primera ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, no, ya recalcamos ¿Y vamos? ¿No te apagaron? ¿Y cuál le apagó? No, no, sí voy a girar ¿Vas a girar? ¿También? Sí Sí, vas a girar Sí, ahora sí por atrás